Quiero compartirles tres compromisos que hemos hecho en el PRI con Ramos Arispe, con Coahuila y con todo México. El primero es que en el PRI estamos profundamente a favor de las mujeres de Coahuila, de las mujeres de todo México. En el PRI estamos a favor de que las mujeres en Coahuila, las mujeres en Ramos Arispe, las mujeres de todo México, vivan una vida respetuosa, sin violencia, con dignidad. Ahora, en el PRI estamos a favor decididamente de decirle alto a la violencia contra las mujeres, no más, alto. Y lo queremos decir con toda claridad, seguimos impulsando nuevas leyes para decirle alto a la violencia contra las mujeres. Seguimos impulsando candidatas y candidatos que se comprometan con ustedes para decirle alto a la violencia contra las mujeres. Seguimos impulsando programas públicos para que reciban asistencia y valoración, para decirle alto a la violencia contra las mujeres. Pero sobre todo, seguimos impulsando, pero sobre todo, seguimos impulsando, para que todas y todos, digamos juntos, sin importar partidos, todas y todos juntos, decimos juntos, alto a la violencia contra las mujeres. Es un elemental sentido de justicia en el que compartimos Miguel Riquelme y un servidor con todo el priismo nacional. Debemos de cuidar que las mujeres, que encabecen su núcleo familiar, puedan elevar su nivel de ingreso, para que permita que toda la familia pueda alcanzar sus sueños de vida, para que los niños y las niñas tengan asistencia médica, para que vayan a la escuela y reciban una educación de calidad, para que puedan desarrollarse profesionalmente y vivan una vida plena, sana y segura. Y por eso aquí, en Ramos Arispe, Miguel Riquelme lo dice fuerte y lo dice claro, ¡en seguridad ni un paso atrás! ¡En seguridad ni un paso atrás! Y permítanme hacer un contraste. A nuestros adversarios azulillos no les gusta que hagamos las comparaciones, pero se tienen que hacer. ¿Cómo le ha ido a Chihuahua con el gobernador azulillo Corral? La inseguridad se ha duplicado. ¿Cómo le ha ido a Tamaulipas con un gobernador azulillo y a Durango con un gobernador azulillo? En poco tiempo se han incrementado los delitos en 40% o más. Ese es el tipo de desgobierno que proponen los azulillos. Y ¿saben qué? En Coahuila no los vamos a dejar. En Coahuila, en Ramos Arispe y en México, para cuidar de la seguridad de todas y de todos, ¡que viva el PRI! ¡Viva el PRI! ¡Viva Miguel Riquelme! ¡Viva Miguel Riquelme! ¡Viva Ramos Arispe! ¡Viva Coahuila! ¡Viva Coahuila! ¡Viva Coahuila! Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza.